Artesanas y artesanos de diferentes latitudes de la geografía chiapaneca se dieron cita para elaborar los ramilletes y ofrendas florales en honor a San Marcos Evangelista, santo patrono de Tuxtla Utirres. El día de hoy estuvimos acá en el encuentro de ramilleteros donde participaron los municipios de San Fernando, Coita y Tuxtla a través del ejido de Copoya. Como puedes ver, ahorita ya estamos en el proceso prácticamente final donde vamos a proceder a armar los arreglos, las enramas para poder entrar en procesión para adornar el altar de San Marcos. Esta técnica ha estado en peligro de desaparecer debido a que el material con el que se realizan los ramilletes cada vez es más complejo de conseguirlo, como el tallo del lirio conocido como palenque. Ahorita lo que es muy difícil conseguir es lo que viene siendo lo blanco que podemos ver ahí que es el tallo de un lirio, que acá en Tuxtla lo conocemos como reina y en la mayoría de los municipios como palenque, ¿no? Es un tallo de este lirio del cual anteriormente se cortaba todo el tallo y se extraía para poder ir cortando las hojas y darle vida a través de los pollos en aquel. Esta artesanía mayormente es realizada por adultos mayores que a través de los años han heredado esta técnica a las nuevas generaciones. La mayoría de las personas que realizan este tipo de actividades son personas mayores de la tercera edad que lo vienen transmitiendo de generación en generación. Siempre en este tipo de eventos hay personas nuevas que se suman con la intención de aprender. Algunos perduran, otros se van porque se necesita un poco de paciencia y práctica para poder aprender a hacer los joyonacés. Copoya, Oculapa y San Fernando fueron las comunidades que se dieron cita desde las primeras horas en la víspera de San Marcos. Son diferentes técnicas que tienen, diferente material que se utiliza cada uno de los municipios para poder hacer cada joyonacé. En el caso, por ejemplo, de Colta, que nos acompañó hoy en la comunidad de Oculapa, pues utilizan lo que es la hoja de mango y ellos exclusivamente usan el material palenque y la flor de uambilla. Invitan a la ciudadanía a que se involucren en estas actividades para poder conservar estas técnicas y tradiciones. Invitanos a que cuando tengan la oportunidad de ver este tipo de actividades se puedan sumar, puedan ser parte también de estas costumbres y tradiciones del pueblo soque. Para el Tachiapas, Erich Andomí. El Tachiapas, Erich Andomí.